... Bueno, yo creo que los dos han funcionado muy bien, especialmente el diálogo político, ser uno de los 15 parlamentos del mundo con el cual la Asamblea Popular tiene este diálogo, es muy importante y hemos avanzado en varias líneas. Por ejemplo, están todas las actas nuestras, por acordarme algunos, en algún minuto estaba entrampado la negociación con los arándanos y nosotros hicimos presente este planteamiento y las autoridades chinas realmente nos escucharon y es un tema que se entrampó. En otro momento el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, nos pidió que habláramos con los chinos para tener una posición más o menos común en el concerto internacional por la captura del Jurel. Eso lo hicimos y ahí también se logró avanzar. O sea, nosotros tenemos cómo demostrar que estos instrumentos han sido positivos. Yo he visto incluso al revés en este caso. Yo creo que aquí que han sido la parte china, como que no ha costado que puedan hacer la nueva reunión del comité de diálogo que debería ser en Chile. Y no hemos logrado todavía tener fecha con ello. Nosotros teníamos una relación bastante fluida con autoridades de distintas provincias y lamentablemente estos dos últimos años eso ha bajado y yo creo que obedece a que las autoridades de este gobierno no han dimensionado la importancia que tiene para las distintas regiones del país que sencillamente podamos tener estos programas de embalamiento que en algunas partes han resultado muy bien. Nosotros en algún minuto hicimos un acuerdo turístico con China. Chile es destino turístico del pueblo chino y creo que eso nos ha sabido explotar. Y creo que si esa línea se explotara también realmente lograríamos un desarrollo importante para la zona nuestra. Yo creo que sin duda que es muy bajo para lo que es China. No hemos sabido atraer capitales chinos. Ellos han estado haciendo algo en la minería. Pero yo creo, por ejemplo, en la banca. En Chile nosotros tenemos bastante concentrada la banca. Yo creo que ahí podrían llegar recursos bastante importantes. Y creo que en todo caso, nosotros como país, deberíamos estar armando toda esta carpeta de ofertas que tiene el país para entusiasmar a los chinos que vengan a invertir en nuestro país. Ir perdiendo una relación con los chinos, sin duda. Porque si nosotros queremos diversificarla, la posibilidad de emplearla es muy amplia. Sobre todo con las provincias. Se puede abrir muchos mercados, se puede abrir mucho en el tema cultural, en el tema de educación. Muchas cosas. Y eso lo podemos perder. O sea, vamos a quedar a las exportaciones tradicionales o lo que algunos empresarios puedan hacer por lo suyo. Yo creo que el embajador tiene razón. No hay que olvidar que Enanzo Merville en su minuto, pese a que lo habían propuesto como embajador, rechazó porque se dio cuenta que es muy precaria la condición con que la embajada nuestra trabaja allá. Y evidentemente que el rol que tiene China en el contexto mundial, la importancia que le da China también a las relaciones con Chile, amerita sobradamente que nosotros le demos más importancia a la embajada, se apoye con más recursos, con más personal. Es que China está cada día más grande. Son cada día más los países que van hacia allá. Y nosotros somos pequeños. O sea, por eso yo creo que la petición del embajador es correcta. Porque el embajador que está en terreno, él se da cuenta, ¿no es cierto?, como todos los países llegan y llegan en condiciones muy solventes y sin fijarse en gastos para traer a los chinos. Y el embajador nuestro anda, pero realmente en forma muy limitada en cuanto al apoyo personal y al apoyo de recursos para poder desarrollar una muy buena labor. Tenemos varias provincias. Por ejemplo, la provincia de Sichuan, que yo conozco bastante. Es una provincia de 90 millones de chinos con un per cápita de 15 mil dólares anuales y donde efectivamente debería haber otro consulado. O sea, Chile ha ido quedando muy detrás. Son muchos los países que en las provincias están abriendo consulados porque se dan cuenta del potencial que tienen.